¿Qué pasa seguidores de Freestyle Gallego? Hoy estoy con Claudio Isenso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bienvenidos a la sección de reacciones de Gallos del Norte. Bueno, ¿qué pasa chavales? Presentaros ahí un poco para la gente. ¿Qué tal? Soy Claudio, organizador y speaker de las Horus y él es... Yo soy Isenso y ayudo a Claudio a organizar y sobre todo en los eventos. Es organizador él también. Y pongo las mezclas. Soy el DJ. Exacto. Te conoce, ¿no? Te consideras conocido por ahí. Sí, sí. Las bases que nadie quiere, ahí las pone él. Cuando se cagan en alguien, es en él. Sí. Ahí no le falle. Horus Rap, organización conocida por tener siempre basones, tío. Y todo gracias a Isenso, ¿sabes? No, la verdad es que chiquita rayada nos pegamos, pero sí que es cierto que alguna peña dice Eh, tío, cambia de la base ahí, no sé qué. Y nosotros pensamos que somos de... Pues ya ponemos ahí el contador de... Empezamos en tres, dos, un... A la que se queja, venga, ratea. A la que se queja. En plan, ah, no te escucho, no te escucho. Uy, qué vas a la base. Buah, qué basón, ¿lo escuchaste? Sí, sí, sí. Bueno, claro, brutal. Bueno, ¿y qué batalla vamos a ver? Que me la traes de sorpresa. Súper sorpresa, bueno. Sí, eh... Vamos a ver la batalla de Black Flow contra Charlie. De la duodécima Horus Battle. Que, bueno, que creemos que la verdad va a dar un poco de jugo. Porque en el propio evento, hasta la propia gente quería réplica. Hasta... Estaba el ambiente muy caldeado, sí. Sí. Os llegaron a sobornar de lo buena que era la batalla para que hubiera réplica. Sí, sí, sí. Sí, nos pararon. Joder, eso es un percal, tío. Eso significa... Yo tengo este ordenador gracias a eso. ¡Hostia! Gracias a eso también. Brutal, brutal. A mí llegaron a tocarme un poco. Entonces, pues tenéis el control. Cuando queráis, la empezamos a ver. Vale. ¿Vosotros sentiros libres de pararla y todo lo que sea para comentarla? Perfecto. Ahí estaremos. Para un programa. Vale. Siempre os lo digo de coña y vacilamos cuando hacemos las reacciones, pero la intro está guapa, ¿eh? Claro, es que dice un colega y de puta madre, la verdad. Sí. Va, 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 ¡ey! No se va a hablar con ello, ¿eh? Va, va, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Mira, sabes que ahora mismo yo lo palpo Y cuando yo improviso estoy viviendo en un mundo abstracto Que me llena de vida, que le da sentido Y por eso he sentido lo que siento en cada acto Tienes las lentes, quieres detergente, vete, tete Que ahora mismo vas a ver que ya se mete Va, yo creo que estoy viajando al futuro Con ese coche y tú en el puto barco de chanquete Oh, es un cable o techo dos Tú pasas hambre, bro Ves que tengo estilo en la improvisación Yo soy esquizofrénico, lo ves que deslizo el léxico Y luego ya les paro, armando al paredón Caballería, entonces ya lo ves Eso es real y mi estilo sí que es trágico Yo sigo el tema en este lema Me ponen caballería y yo soy el caballero mágico Oh, criminal de lo mirical Miticalmente tú sueles rimar Te he hecho un polvo, te he hecho dos más Dos más, no sabes sumar Yo aquí te vengo a restar Soy caballería, la base, lo que hay, sé Oh, que quieres clase, bro Venga, que te esparce dos, ¿va? Oh, muy bien Eso es un hecho, hecho pecho Vas a ver que cómo te he hecho Pa' ganar este equipo ¡Tieeeen! Eso es bravo No, la verdad es que el Charly O sea, queríamos decir un poco antes En el contexto de batalla Es que son dos perfiles totalmente distintos O sea, Black Flow es una persona Que se centra a full A coherencia, a unir Las frases súper bien En cambio Súper bien en cuanto a sentido En cambio Charly es una persona Que se raya más En la propia letra como tal En la propia métrica Y entonces el tío A veces es lo que pasa con la peña Que hace métricas Que a veces estás en casquilla Demasiado en una métrica Y hasta que le sale Esta terminación que él quiere No paras No paras Está ahí en bucle Hasta que lo consigue Pero bueno, al Hard le salió Le salió guay Sí, sí, sí Eso le va a entender Explícate ahí Cómo hacéis para hacer el Hard Que la verdad Lo comentamos antes hablando Y si te sois sincero Ni me quedó claro Entonces Pero además creo que es interesante Tiramos a tope de dinero Tope de dinero Todo dinero Lo tiráis Tenemos un vídeo subido en Drive Con las palabras Cambiando cada 5 o 10 segundos Dependiendo del modo Sí, lo que Entonces En un móvil Ponemos las palabras para el jurado Para que sepan qué palabras van saliendo Y luego en una tablet Las ponemos para los MCs Vale Y las ponemos a la vez Y ya está Tablet que a veces va de culo Las cosas son como son O sea A ver Eso también está bien decirlo ¿Sabes? Para Sí, sí, sí Vamos a ser sinceros O sea De verdad De verdad De verdad que a veces Esa tablet nos tiene dejado Más en mierda Pero bueno Estamos procurando buscar Otras soluciones también Porque de verdad Esa piedra Entonces sencillo ¿No? Para quien quiera hacer un Hard mode en calle Solo necesitan Un iPhone 11 Sí Sí Un iPad Y una empresa Que le haga un sitio Un drive subido Y ponerlo al unisono Sí Más o menos Vale, vale Sencillo Sencillo entonces Bien Vale, dale pa' ahí Sí Miradísimo Igual Mejora auspicia Oh, joder Oh, Dios Vao, tío Ya me lo siento Adelante, el cabrón Va Y tres Tres Dos Tira ya, ¿eh? ¡Po! Siempre más, eh Básico, muy plástico No ven que es que da drástico Por eso pues ya pierden Porque la obra atropella Que luego te atropella Y te queda con tu vieja Y luego es que das beijo verde Eh, eres un mudas Porque te traicionas Sí, sí, sí Bueno, mi bueno, loco Porque estás de broma Eres un turista más Que viene pa' Bayona Y eres un gilipollas Que luego se la roban todas Eh, tú quieres pelea Venga, broda Te meto unos puñetazos Que luego te dejo en coma Oh Ella fue calentado Luego eres un niño rata Que queda en cata Y se va para ahora Eh, la cobra Te las hacen todas Estás acostumbrado, loco Pero estás de broma Quiero mucho gas Y al final que no se deplora Y luego el puto gas Contigo dentro Pues claro que explota Y digo, eres un hype Esto es un hype Porque hago un puto freestyle Que te cagas Quiero irle y mandar contigo Ya nunca me achancho Es la venganza De la puta jornada pasada Pana Ha, oh El lobo céltico Es muy técnico Tú ves que no Entonces ya nadie te ganó Tu mentalidad de mierda No la pierdes Porque no Hoy pierdes con BlaFlau Por mentalidad de perdedón Nooo Bah, sobrao Sobrao La verdad es que Es un tío que se come muy bien En plan Todo lo que quiera El tío lo hace Pero Muy buen MC En todo Sí Transmite Transmite bastante Vamos, yo Sí Ahora porque hemos madrugado Igual no estoy reaccionando tanto Pero En el fondo me ha llegado Vale Sí, sí Es que para que la peña lo sepa En plan Hemos quedado un domingo A las nueve de la mañana Claro Sí, sí De hecho yo la estoy con la ropa esta Para que la roba Pero debajo de esto Tengo un pijama De los Simpsons ¿Sabes? Y me acabo de levantar ¿Sabes? Pero no Bien, bien El Blackstone Perita Sí Es lo que dijo él Es un tío que En plan Transmite mucho Lo que tú dijiste Lo mismo ¿Sabes? Como en sí Y hay que decir Que yo recuerdo El día del evento Y venía un poco condicionado Blackstone Porque también lo dicen Una de las rimas Del minuto Y él ya había competido Contra Charlie En una de las jornadas Pasadas En la séptima Y en la séptima Le dio palpelísimo Como Charlie Sí Lo reventó Sí, sí, sí Le pusimos mucha presión encima Para que hiciera una buena batalla Sí, un poquito Un poquito La verdad Así como Pues no lo ha visto Se lo recontrafolló Pues joder Para haberselo ultrafollado El Charlie Tampoco se ha hecho confiado En plan Vamos Yo si me toco Contra un chorbo Al que le he follado Sin piedad Empiezo el hardbow Diciendo Hostia Me pone lámpara Pues con esa luz Vas a ver que te voy a follar Como el otro día Tío La botella Hostia Pues Sí, sí, sí ¿Sabes? Claro, claro Vamos a recordar Sí, sí Ahí Charlie Yo creo que Charlie Lo jugó bien Ahí se lo hubiera recordado A ver Charlie Charlie es un tío Que compite Tampoco En plan Yo creo que los juegos mentales Y todo eso Aún a este nivel Algunos lo hacen Pero creo que todo el mundo no Creo que la mayoría Se centra en competir Y él sobre todo Es un tío que se nota Que quiere que lo suyo Le salga bien Sí Se centra Un poco más En la calidad De lo que él haga Más que en ganar la batalla Efectivamente Yo creo que sí Yo creo que sí Claro Yo creo que Un poquito por ahí Y bueno Pues a ver que le da Vale Ahora qué es 4x4 ¿No? Sí, diría que sí Lo digo Lo mío no fue un minuto Lo mío fue un minuto ¿Ves? ¿Ves? Aquí delante Juegas a los tazos Yo le juego en el parlante Porque tú Me das un guantazo Payaso Y yo lo ganaría Si ellos te echan el guante Va Yo no me asanto Claro que tengo el guante Te robo Soy guante blanco Entonces No es la tontería Que estás pasando Quieres pisarme a mí Solo pisaste Es un charco Mira qué ironía Lo que capta mi cerebro Que yo te gano Es real Y por eso lo celebro Tú me hablas de guante blanco Yo no me estanco Qué ironía Que sea yo el que rapee Como un negro Guau ¡Uh! ¡Uh! ¡Eres lamentable! Espera que te gane Y te clavo a tu el sable Creo que no te estancas Pero tú hablaste de estanco Es de allí donde luego Te abandonó tu padre ¡Uh! Guadísimo, pero No Pero tú sabes que ahora mismo Yo soy más bello Tú que me hablas del tabaco Y de mi padre Si tu padre te abandonó Para irse con su camello ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Sí, sí Amor de su abuela Amor de abuela No penséis mal Abuela ¡No! ¡No! Si nunca vas a tenerlo Igual es mi nivel O solo intentes hacerlo Es como coger un Fuyo 206 E intentar meterle el motor De un bubate y verlo ¡Oh! ¿Eso es lo que quieres? Pero ahora mismo, chaval Creo que soy muy listo Tú eres un bugaiti de iron Pero al final Tú no vienes Que al final habías perdido Porque era en el gran turismo ¡Sí! ¡Oh! 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 Este es un... ¡Oh! ¡Oh! Porque tú eres boni Luego, claro, te estampaste ¡Oh! ¡Oh! Al final tú la cagaste Le quedaste en coma ¡Hasta luego, Michael Shumaker! ¡Oh! 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 ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va, cómo! ¡Ese escucha que... ¡Cladio, tío! Pero tú ahí... ¡Cladio! Pero tú ahí de speaker Tendrías que haberte quitado la camiseta Y empezar ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa, tío? Este fue tal tremendo, tío, que bueno, que se escucha a esta favorita. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Claro, yo había gritado aquí como un cebao, pero la rayada es que no asumí en plan la tal cantidad de punts que era eso, tío. Claro. Porque de verdad que... La inmensidad de lo que estabas viendo. Brutal, tío. Volcó toda la batalla. Puncha en la segunda línea y puncha en la cuarta. Sí, sí, sí. Y los dos de respuesta con lo del coche. Es brutal. Patrón de coherencia total. Pues a ver qué responde, chavos. Dale ahí, a ver qué hace. Tampoco quedaba aquí, recuerdo. Tres, dos, uno, tiempo. De Michael Sumake, esa rima fue buena, entonces vas a ver que lo parto en la escena. Yo te destruyo a ti, cabullo, porque no es cabullo y en las bases fluyo como el puto río Sena. Esta es brutal, también. Esta es brutal, también. O sea, se arrobia, se arrobia. Tres, dos, uno. ¡Tengo la réplica! Pero muy decantada para Charly. Dentro de la réplica, la diferencia es para Charly. Sí, sí, sí. Yo también creo que para ti… Yo creo que aquí, si no, la réplica era para Charly. Lo que pasa es que, bueno, no sé cómo… Yo tampoco estoy de jurao ahí. Claro. Yo para mí, si es jura, digo, vale. Dime. Pues yo ahora mismo no estaba tampoco Muz quién cojones va ganando, ¿sabes? Ya… Entonces, la verdad, no sé. A mí la réplica me parece bien, así de primeras, pero claro. Sí. Sí, sí, sí. Está bien dada. Está bien dada, la verdad. Pero dentro de la réplica, yo creo que es más para Charly, quizás. Es posible, es posible. No… Tendría que hacer un escáner de batallas. Vedlo en YouTube, chavales. Me has venido y dices, ¡Dioooos! Me hago autopromo. Hostia, ahí, en el espado del medio… Como lo he hilado, eh. Vale, vale. Va, pues vamos a darle ya la réplica, a ver. Eres una puta mierda improvisando. Le das pena, por eso te están ayudando. Aunque enciendan las velas, las voy a seguir soplando. ¡Uh! Baja el pantalón y sopla esta. ¡Noooo! Y el loco lleno no me ha pesado. Ha, te crezco bueno y contarte esta. Nunca subas demasiado conmigo, tan solo restas. Ha, tan solo restas, pero yo te lo explico. Que rapear contigo no lo necesito. A mí no me espera el alán, chico. Yo ya llevo esperando solo desde los filtros. Ha, a mí el alán me da igual que no puedo creer todos los días. Lo puedo ver todo el día caballada. Pero sabes una cosa, que al final ya te reviendo. Si están diciendo, por favor, Blackflow, deja, que ya está muerto. Ha, déjalo, que ya está muerto. Si quieres hablar de eso, y hablo que la fe de mi brote. Espero que ni noten. Creo que si yo rapeo, la gente me escucha y dice, hostia, pilotes. Oh, no, 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 no te pones, están buenas. El marajero, brother, yo te gano por Parguela. Este piensa que ganaba, luego le parto la cara. Este Májara se queda como Sáhara cualquiera. Como Sáhara cualquiera. Y esa rima a ti te desespera, pero no se esmera. Esmero el talento que generas. Yo no lo genero, te dejo genero y te dejo fuera. Apréndelo, Parguela. Ah, apréndelo, Parguela. Tiene pulmones el backflow. Eres de nos llama, porque te crees el rey, porque en el freestyle siempre te escribes todo. Oh, no me suena nada, si contesto. Espera que ahora mismo, primo, tú ya estás jodido. Hermanos y terranos, y ya voy todo sobrado. ¿Qué ha pasado? Que todos te habían matado con un premio. Oh, entonces eres la tripelula. Yo siento Dimas, esquizofrénicas. ¿Quieres rapear conmigo y te desmoronas? Porque a tus neuronas aún le faltan muchas células. Oh, oh, oh. Pero se le generan como tú. Es como si sigo un puto Kaiju. ¿Te crees, chaval, pero tienes actitud? ¿Desde cuándo Vegetta puede ganar a Majin Buu? Oh, oh, oh. Tío, chaval, con el Dragon Ball Bar. Sí, sí, el saludo es loco ahí. Parece FM de la interatérite. Sí, sí, sí. Segunda réplica. Ahí hubo réplica, creo que yo no me acordaba. Sí, sí, yo no me acordaba que había segunda réplica. De hecho, no sé si se había cortado el vídeo aquí, pero me pareció que es un poco más corta. Eh, puede ser, sí. ¿Cuál es esta réplica o la que viene? ¿Cuál más corta, esta o la que viene? Esta, esta. Esta, yo en plan creo... Sí. Puede ser. No sé, se me hizo algo corta. No sé por qué el vídeo no me acuerdo, pero seguramente pasó algo de... ¿Tú qué dices, Enzo? ¿Tú qué opinas? Yo de esta réplica, bien menos contundente, Charlie. La verdad. Tuvo algunos patrones buenos de métrica, pero le faltaba punchline y en una métrica tienes que ir a la reventar. Sí. La verdad. Sí. Y más ahí cuando el rival va a jugar lo tuyo, ¿no? Además, me pasa mucho con... Bueno, me pasa aquí a un chaval que se llama BMD, que también hace así rollitos métricas aquí en Coruña, que a veces se hacen tantas métricas que no la clavan. O sea que... Claro, imagínate que le queda... O sea, a un hora clava no le queda hecha medias, porque igual te quedan... Si tú estás rimando una sílaba, pues hombre, a las mismas las apuras la sílaba y rimas. Pero si estás rimando cinco, igual para rimar las cinco tienes que pasarte medio patrón. Totalmente. En plan, te vas a Cuenca y al final no has hecho nada. Claro, al final... Al final dices, uf, pero lo que podría haber sido. Pero... Totalmente, totalmente. Si la armas bien... Si fuéramos profesionales, le haríamos un acote y la clavaría siempre. Pero... Claro, también. Le harías un corte, ¿no? Sí, exacto. Claro. Exacto. Pero yo como DJ solo le doy un botón. Pero podrías parar el botón... ¿Sabes? Podrías darle a parar y darle después, ¿sabes? Los cortes... Los cortes underground, ¿sabes? Si la paras y le das... Lo haría decuísimo, seguro, ¿eh? Te daría a volver a empezar la base, viejo. Campeña de base. Eh, ni siquiera ya está, ¿eh? A lo mejor... Me daría... Se te cae el iPad, lo rompes. Sí, 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 sí. Pero bueno. Ahí vamos entonces con la segunda réplica. Espera, que no hay to... Me cago en las putas réplicas, así lo digo. En serio, primo, te están ayudando tanto que abertes el bebé. Te votan solo por populismo. Por populismo. Entonces esto... Creo que ahora mismo yo ya domino las técnicas. La verdad es que te vuelvo loco. Y creo que eres un terremoto. Vives a base de réplicas. A ver, se quiere lo de los pies. Ese es un segurado con criterio, también lo sé. Pero no le ayudéis tanto, que no se note, tal vez. Que esto es la sorpresa, rap. Esto no es UNICEF. Mira, quiero que os haya dado a lo que yo, compadre. Ponete el bolso así, que se note vuestro arte. Sejurás yo, no tenemos natación, pero nos habíamos sincronizado para eliminarte. Ah, claro, porque no tenemos manía. Pero espera al chaval, que al final, ¿quién lo diría? Y el puto rapero que gana a sangre fría, que gana el de fuera y manda a tomar por culo a localía. Va. La localía. Pero entonces creo que este entraría, y te penetraría. El jurado me ha hecho una porquería. Es como las tías contigo, no me serían. Oh, oh, oh. Es que a mí me la pena. Yo prefiero el amor de unas colegas que de una pava. Eso es lo primero, fiera. Porque una te deja, la otra te desespera, y la otra te manda a la mierda, camarada. Ah, por una pava. Y no te llega, para saber que mi estudo, por siempre te pega. No es pava, ni es colegas. Es que tú, por comprar pavas, pues vendes a tus colegas. No. Eso nunca lo comparto. Era buena idea. Porque ahora mismo, loco, son los cojones. Los putos cojones. Antes de vender a mis colegas, cojo hijo de puta, y me arranco hasta los pulmones. Ah, me arranco hasta los pulmones, hermano. Y eso lo he entendido de sobra. Que no te vendes ese algo que entendió de sobra. Porque no puedes vender algo que nadie te compra. Pero es que da igual que no lo compren. Hago lo que sea para que lo cojan por cojones, ¿vale? Eso es lo que hago con patrón. Y si quieres, cabrón, te doy hasta mi corazón. Último. Cabrón, te doy hasta mi corazón para hacerlo mejor en la improvisación. Pero yo no le obligo a escuchar lo que ellos no quieren, neno. Eso se basa en mi estilo musical. Tiene, tres, dos, uno… Ahí se da que un poquito al final. Ahí se la lleva a Black Flow. Bueno, se desinflaron un poco en estas réplicas ya. Cuando se larga mucho la batalla… Es lo que tiene normalmente. En plan que… El que pensaba que iba a ganar, que a lo mejor Charlie pensaba que iba a ganar, y dijo, ya en la primera réplica ya bajó un poquito. Sí, sí, va un poco por ahí, ¿verdad? Sí, además en las batallas de calle los formatos son muy cortos. Alargarse dos réplicas. Dos réplicas tiene que ser lo máximo porque si no, ya no le quedan ganas de rapear siquiera. Sí, sí. A no ser que sea demasiado parejo, pero si ya uno ya va con la mentalidad de ¡Buah, he ganado esta batalla, le pego un palizón! Y te meten una réplica… Nos pasa muchas veces que los participantes dicen, ¡Buah, pues me han robado! En lugar de seguir luchándolas, ¿sabes? Sí, eso pasa mucho. Sí, sí. Porque eso es algo que creo que se puede entrenar dentro de lo que cabe, ¿sabes? De hecho, cuando veo alguna entrevista de los de FMS y tal, que después de una batalla de veinticinco minutos en el que crees que vas ganando y te dan una réplica, ¿sabes? Y que te quedas en plan, ¿qué pasa? Veinticinco minutos no te has dado cuenta de que voy ganando, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Pero claro, la visión del jugador es totalmente distinta a la de una persona que está participando, que obviamente va a contar mucho más y va a valorar mucho más lo suyo. Sí, sí, sí. Al final es lo menos objetivo que hay, lo que tú crees de la batalla, porque es que eres tú, ¿sabes? Claro, claro, totalmente. Lo tuyo vas a valorarnos mucho más que el resto. ¿Vosotros participasteis alguna vez, alguno de los dos? No. No. Y hay un motivo muy claro, porque la peña nos lo pide, ¿eh? Sí. En plan… Os lo iba a pedir hasta yo, así que imagínate, pero… Que baje el señor Auru rap y rapee conmigo. Nada, eh… Primero. Primero no rapeamos, porque nosotros organizamos todo, o sea, nosotros tenemos todas las temáticas, hemos hecho nosotros el formato, son nuestras bases, son los jurados que nosotros hemos elegido. Es decir, eso es todo menos justo, ¿sabes? Sí, sí. Soy yo literal, te entiendo. Coruña es lo mismo. Claro, totalmente. Es que tú estarás en la misma. Y luego, claro, pues… No sé. Yo soy una persona que necesito verme entrenado para rapear en frente de gente, que ya lo he hecho a veces, pero muy pocas veces. Pero soy muy rayado por eso, en plan… Si no me veo entrenado, no rapeo, tío. Mucho miedo, además. Hay mucha expectativa tras… Tras el orden del orden. Pues lo creemos, ¿sabes? Igual no tiene ninguna expectativa que dicen, va, estas peñas son unos pajas, tío… Igual está la gente diciendo, joder, pues a mí en verdad me la suda, ¿sabes? Es como si va y… Totalmente. Seguramente es así, pero ahí van las rayadas mentales, ¿sabes? Pero sí que tienes temas, o sea que lo viara alguna vez. Sí, 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 yo tengo temas. A mí me gusta mucho más escribir que improvisar, pero bueno… También es un rollo totalmente distinto, te atraes tú solo, es tu letra, es tu base… Estás tú solo, ¿no? Tú prefieres… Tú prefieres ahí… Escribir en soledad todo muy íntimo. Sí, 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 en ese aspecto sí. Yo creo que sacas lo mejor de ti mismo. Pero bueno, eso ya es otro tema que se puede hablar, vamos. Sí, eso ya iba a hablar. Pero bueno, era solo por eso, porque sí, rapear sé que rapeabas, porque te vio algún tema, pero no sabías si habías participado. Ni siquiera notas que no fueran tuyas, no, no. No, no. ¿Cómo? Ni siquiera notas… Claro, en Lourense estuvo la banda de Banny, era de… Tal… Esa organización, en plan, hacía batallas, pero en plan eran… Eran enormes, tío. Sí. Y entonces, lo que te iba a decir era… Lo que te iba a decir es ¿y qué excusas hay para no participar en esa? Pues que no las hacen. No las hacen. No, pero digo que las hacían. ¿Cuándo las hacían? Sí. Buah, ¿qué excusas hay? Pues que no las hacían de los… Es que no se ve mejor. La dices, bro. No, 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 no. Nuestros colegas, en cambio, sí que participaron, ¿sabes? En plan, de nuestro grupo sí que participaron. Y… Pero no, de aquellas pues… Simplemente a ver y de repente nos dio por organizar. Ya, ya, ya. Nosotros invitamos desde aquí que, de verdad, si hay una organización andolense que piensa hacer batallas, nosotros necesitamos hacer batallas también. Sí, sí. Aquí todos crecemos, ¿sabes? Aquí nadie se quita a nadie. Todos crecemos con lo mismo. Así que, de verdad, si alguien quiere hacer batallas, que las hagan. Que nosotros estamos allí e iremos a apoyarles, fío. Sí, sí. Al final os vais a ayudar los dos y os va a ser más cómodo para los dos. Claro. Claro, claro, claro. Es un tema que ya he hablado con muchos Epsys y hasta con antiguos organizadores como la EVA, por ejemplo. Y a ver si se animan, ¿sabes? Ya, ya, sí que estaría bien. Para que sí. Senso, ¿y tú no participaste? Nah. Yo te veo con desparpajo, eh, Senso. Es que tú me pegas, tú me pegas ahí. Así como Claudio es cierto que pega más en su cuarto oscuro escribiendo… Yo a ti te veo, showman, eh, Senso. Bueno, el Senso hasta le tengo dicho de ser speaker, de verdad. Claro, claro. Yo aquí mando un comentario de que la gente opine si quiere que Senso sea speaker o no. O que participe, pero de verdad que vayas, porque el tío tiene un carisma y un ingenio cabrón. Es que se le ve con carisma, vamos. Yo lo estoy viendo a través de una cámara, ¿sabes? Se le ve… Que esté aquí… O se esté oyendo, por favor. Voy a empezar a grabar, espero. Bueno, pues hasta aquí las reacciones. Espero que os haya gustado que os haya gustado. Venga, mandad un mensaje a Galicia, Claudio y Senso, algo que les queráis decir. Nada, un placer estar aquí reaccionando. Presente siempre que queráis. Si vamos a hacer un poco de spam, seguidnos en la cuenta de Instagram o en YouTube. Mirad nuestras batallas en YouTube. Sobre todo, apoyad mucho a esta gente, a los LP, a Nikka, que se me están currando muchísimo… A los del norte también. Y nada, un buen saludo y muchas gracias por traerme. Gracias a vosotros, chavales. Ha estado muy guapa la reacción. Me ha gustado la batalla. Seguro que… A ver si otros organizadores animan. Voy a intentar grabar con todo el mundo para que se vea, que seguro que todos tienen batallas guapas. Y nada, espero que os haya gustado a vosotros la batalla. Y nada, hasta el próximo vídeo. Venga, de nada. Chao, un saludo. Venga, de nada. Chao, un saludo. Chao, un saludo.